Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y bueno, este truco de dinero y RP infinito ya tiene algún tiempo, pero es el único de momento que vamos a poder realizar solos y sin problemas. Bueno, quizás alguno ya lo sabíais, otros lo sabéis, pero no sale y posiblemente muchísimos más ni lo sabían. Entonces, sea cual sea tu lugar de conocimientos, voy a intentar tratar de haceros entender para que el truco os salga siempre y sin problemas. Así que en primer lugar, estos camiones aparecen de 9 de la mañana a 12 del mediodía y ya después es poquito probable que aparezcan, pero aún así pueden aparecer. Bueno, pues para hacer el truco, en lugar de aparición tendremos que tenerlo en última ubicación, ya que si no, no saldrá. Entonces, ya localizado el camión, lo que haremos será pegarle un C4 en las puertas de atrás. Acordaros de retiraros un poquito, ya que como pegáis el pepinazo, os mandarán a tomar por culo, pero pronto. Bueno, hecho esto, nos bajaremos rápidamente del coche, cogeremos la pasta y sin pensarlo dos veces, atentos, este paso es importantísimo. Una vez tengamos el dinero a nuestro poder, lo que haremos será pulsar cruceta y dirección hacia abajo, cambiaremos de personaje al del individual y no importa cuál, soltamos y ya lo tenemos. Ahora solamente cuando el juego nos deje, pulsaremos de nuevo Start, Online y Partida por Invitación. Así que haciéndolo así, lo podremos repetir tantas veces se quiera para ganar dinero y RP infinito del único método, sin ayuda que funciona al 100%. Así que bueno chicos, si me queréis dejar like por este trucazo, os lo agradecería mucho ya que me sigue animando día a día para intentar traeros lo mejor. Así que bueno, dicho esto, que paséis un gran fin de semana, cualquier cosita en los comentarios, un abrazo y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!